Para muchos es el derbi más pasional, el más violento, el más peligroso. El Partizán y la Estrella Roja de Belgrado mantienen una de las rivalidades más extremas del mundo. Los Grobari y los de Lille, los ultras de estos equipos, han llevado la rivalidad a extremos inimaginables. En el vídeo de hoy, visitaremos los estadios de ambos clubes para conocer más sobre su historia, su afición y disfrutar de una buena charla sobre fútbol. ¡Vamos a ello, dirigentes! Mirad dónde nos encontramos ahora mismo, dirigentes. Delante del Estadio de la Estrella Roja, más conocido como el Maracaná. Maracaná con K. Este estadio fue sede de una de las Eurocopas, Eurocopa del 76, en la que participó Yugoslavia y ganó Checoslovaquia, selecciones comunistas de la época. Un tanque aquí alrededor del estadio, pero esto es, tío. ¡Qué locura! ¿Están locos o qué? Lleno de grafitis alrededor del estadio. Aquí podemos ver el tanque lleno de pegatinas relacionadas con la afición, los ultras de este equipo, que se llaman los de Lille. Una curiosidad muy grande sobre estos ultras, cuando fueron a la guerra yugoslávicas con Bosnia y Croacia, algunos miembros de estos ultras llegaron a combatir en esta guerra. Se relacionó con grupos paramilitares. Uno de los más famosos es Arkhan, que tenía un grupo paramilitar llamado los Tigres de Arkhan, al que se le atribuyen varias limpiezas étnicas en esta guerra. En el momento en que grabé esto, no sabía quién era, pero posteriormente busqué información sobre esta pintada y descubrí que la persona representada aquí es Dragon Basikjovic, un excomandante de un grupo paramilitar que luchó en la guerra contra Croacia para defender la reciente autoproclamada República Serbia de Kraina. Se le atribuyeron varios crímenes de guerra, como torturar y matar a prisioneros del ejército y policía croata, y fue condenado a 15 años de prisión en 2005. Llama la atención que tenga una pintada una persona condenada por crímenes de guerra justo enfrente de un estadio de fútbol. Aunque parezca increíble, la Estrella Roja de Belgrado tiene una Champions ganada en 1991 contra el Olympique de Marsella en penaltis. Al año siguiente la ganaría el Barça de Cruyff, pero se puede decir que la Estrella Roja de Belgrado ganó una Champions antes que el Barcelona. Bueno, vamos a ver el museo, seguro que hay cosas muy interesantes para los amantes del fútbol. Lo que veo aquí, ala, 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 lo que acabo de ver, el Sporting de Gijón con la Estrella Roja de Belgrado. Trofeo que estará en el trofeo del Sporting de Gijón. Y ahora aquí tenemos la Champions League que ganó el Estrella Roja. Los otros dos títulos que hay en el centro no tengo ni idea de qué son. Puede que uno se haga lo que antes era la Copa Intercontinental, no tengo ni idea la verdad. Busqué información acerca de ellos y efectivamente es la Copa Intercontinental. Lo que no sé por qué entregaban dos trofeos, pero bueno, sí, Copa Intercontinental. Victoria frente al Colo Colo chileno. 3 a 0. Wow, a mí esto me hace mucha ilusión. No sé si se ve bien, pero es como una bandeja con el escudo del Sporting. A Jokovic. Me parece que hay una excursión del colegio. Para que haya de cruz. No sé si se vega. ¿Verdad? 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 En nuestro estadio, jugamos finales, Champions League 1973 Ajax-Juventus, 1-0 para Ajax, y en 1976, Czechoslovakia-Germany. Panenka penalti en nuestro estadio. Soy de España y he visto... Sporting Gijón. Sí, sí. Sí. Estamos jugando contra el 14 Kiko de 1979 en UEFA. Estamos jugando en la final de la temporada de la Borussia Mekinblad. ¿Cuántos personas pueden estar aquí? Ahora 52,000. Antes de los puertos, 100,000. ¿Quién es el mejor jugador en la historia? Probablemente Dragun Dreich. Dos veces jugador en el mejor equipo mundial. Y cuatro veces jugador en el mejor equipo europeo. El 10 de la torna es 73 metros largo. ¡Oh! 73 metros. Este es el medecasial centro, fitness de la arena. ¡Ah! Dos pies para la practicación, solo para la primera team. ¡Chau, chau! ¿Cómo estás? ¡Clar! ¡Clar! ¡Pero bien! ¡Bien! 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 El tunel de vestuario que mire 73 metros Como ha dicho ¿Y quién es el...? El start of punch de Golden Shul Son 34 goles en la temporada de gol En Sporting Gijón tuvimos algunos jugadores serbianos pero principalmente los de Partizan, no de Red Star Sí, sí En Sporting Gijón jugamos Partizan jugador... Djurjevic Y... Él jugaba con Montenegro Sí, lo sé, lo recuerdo Y tuvimos a Stefan Cepović Cepović, sí, lo sé Y de Red Star we had a Dejan Lekic Dejan Lekic, tu gran jugador Un gran jugador Ticket Sezon 79 Red Star Chihón Triショ stake Genial Thank you Ba� Zeit Am certificates Mirade el pedaz de faso que hay aquí chavales Gracias. Gracias a dirigentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar sobre el fútbol con vosotros. Gracias. Muchas gracias, adiós. Muy friki, tío. Pero en plan guay, ¿sabes? Muy máquina. Es que se le nota que el pavo ama el puto club. No podría haber otra persona haciendo este trabajo. El tío lo disfruta. Joder, así de a gusto. Cuando conoces a alguien que trabaja en algo que es su pasión y ves como lo disfruta... Cuando le he dicho al final un placer hablar contigo sobre fútbol, tal. Se la ha visto y una sonrisa de... Yo vivo para esto. O sea, qué máquina, joder, qué puto máquina. A muy poco, muy poca distancia tenemos el estadio del Partizán. No he tardado ni 10 minutos, literalmente. Y tenemos aquí el Partizán Estadio. Los ultras de este equipo se llaman los Grobari, que se podría traducir así como los sepultureros. Ambos ultras, tanto del Partizán como del Estrella Roja, se les ha relacionado muchas veces con el ultranacionalismo. Pero vamos a ver, no todos son ultranacionalistas. Esto es una afición y un grupo de ultras muy grandes y no todos tienen una ideología ultranacionalista ni nada por el estilo. Pero la mayoría solo vienen aquí a animar a su club y ya está. Entonces no metamos a todos los aficionados en el mismo saco. La mayoría son gente normal que viene aquí a ver a su club y ya está. El estadio es Partizán Estadio, pero también se le conoce como estadio del ejército yugoslavo, para que veáis. A ver, espero que tenga algo más el Partizán, aparte de este tren, esta apisonadora, digamos. Porque los otros tienen un tanque, así que… El Partizán de Belgrado no tiene una Champions League como su máximo rival. Pero sí tiene el honor de haber disputado una final en 1966 contra el Real Madrid, que obviamente perdió. No obstante, en su sección de baloncesto, sí tiene una Euroliga que la Estrella Roja no tiene. La ganada en 1992 ante el Juventud de Badalona en medio del conflictivo periodo de guerra ya mencionado antes. Nos encontramos en la sala de trofeos del Partizán de Belgrado. Como veis, una sala mucho más pequeña y humilde, que parece que no está igual de preparada para recibir visitas como el Museo de la Estrella Roja. Cuando llegué, me dijeron en recepción que me uniera a la visita guiada que le estaba haciendo una trabajadora del club a dos chicos, que por lo visto eran rusos, y nada, pues aquí me tenéis. Me da un trofeo a Santiago Bernabéu. Regalo del Real Sporting de Gijón al Partizán de Belgrado, por motivos. Como os digo, el partido de vuelta de la primera eliminatoria, Copa de la UEFA, 3 de 10 del 91. Y ahora voy a ir a Valencia. Mira, aquí, Valencia. Si quieres ir a visitar el estadio Ok El de aquí se ve un poco más pequeño que el anterior, la verdad, pero está guay, uno de los típicos que crea mucho ambiente, ¿sabes?, porque están toda la grada muy juntas, circular Tenemos en Sporting otro jugador de Partizan, Estefan Ssepović Ah, Estefan Ssepović Ssepović Mi padre jugó en Partizan también, él era un muy buen jugador, ahora es entrenador de Jutra Academia Estefan, mi hermano, también jugó en fútbol La familia de fútbol Sí, de Marco Ssepović Sí, tú sabes todo ¿Cuál es tu nombre? Daniel Daniel, mi nombre es Maya Bienvenido Bueno, pues ha terminado este tour en el Estadio del Partizan Las cosas como son, el museo es más pequeñito, no está tan currado como el del Estrella Roja El estadio, el Maracaná, es un poco más imponente, pero bueno, está bastante bien y no nos han cobrado nada Yo he entrado, he preguntado por un tour y dice, sí, únete a estos dos chicos y la chica muy maja Al final hemos conseguido lo que hemos querido y qué cojones, gratis En el otro estadio, en Maracaná, ¿cuánto me ha costado? Me ha costado como 20 euros, creo Pues por ahí me habrá costado, así que bueno, eso que nos llevamos, ni tan mal Así que nada, diligentes, terminamos por hoy este vídeo sobre los equipos de fútbol Vamos a seguir con nuestro viaje, con nuestras aventuras diligentes, así que nada, hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!